¿Qué es el incremento de la negociación? ¿Qué es el incremento salarial basado en la masa? No tenemos respuesta por parte de esta dirección de cómo va a ser el reparto de masa salarial y cómo van a ser los nuevos incrementos salariales pastados. Hola, vengo del parador de Monforte de Lemus, de la zona de Galicia. Vengo representando a todos mis compañeros de la zona de Galicia y el resto de paradores para llegar a un acuerdo justo de convenio por nuestros derechos. Estamos aquí desde paradores, comisiones obreras, la única sección sindical que está aquí luchando por la negociación del convenio. Hola, buenos días compañeros. Venimos del parador de Iguablaba en Girona y venimos a apoyar esta causa por un convenio justo. Hemos venido seis compañeros y nos lo hemos levantado a las dos de la mañana para acudir a esta cita. Hola compañeros y compañeras, también hoy estamos aquí reivindicando que no tenemos plan de igualdad en nuestra amada empresa que es Paradores de Turismo. Queremos decir que llevamos un año de atraso, se firmó hace un año, pero por diferentes circunstancias y problemas que hemos tenido, porque aparte de firmar el plan de igualdad, tiene que pasar por la firma y el consentimiento de Hacienda, tiene que aprobarnos los patrimonios. Aquí estamos que todavía no lo tenemos resuelto un año después de la firma.